que no mame la yuri dice oye no pues bueno vamos ahora con la academia ayer hubo concierto si esto yo sigo sin acostumbrarme me sigue pareciendo raro que haya conciertos los sábados que bueno antes mi vida era tan vacía bueno a ver el concierto de ayer miran ya pasaron cuántos conceptos llevamos cuatro o cinco no una cosa así bueno contando el de cero son tres son cinco con el que va a pasar ahora o sea cuatro hasta hoy cinco y él pero el cero por eso 5 2 y 2 4 más 1 2 y 2 son 6 4 3 5 5 y no te quedas bueno a ver ya ya estamos a o sea así como se le exige a los cantantes de que ya en cierto momento en ciertos conceptos ya es imperdonable que canten como que desafíen imperdonable que hagan algunas cosas yo creo que también ya tenemos que ponernos como lolita cortés como estricta ya se nos hizo buena noche a bueno pues ahora nosotros seremos una hora salimos seremos los delitos ya ir no ha mejorado y ya tendría que haber mejorado ya ir ya ha pasado el suficiente tiempo las suficientes horas porque además como es eterno son como tres horas todos los fines de semana cada día no si esto cuenta como por curso intensivo ya tendría que haber mejorado me parece que su conducción sigue siendo muy mediocre o sea más allá de que city paso nos cae súper bien qué bonito canta alucinado viva viva qué chido pero de verdad creo yo que ya tendría que estar una pues muy muy fácil de ver sus 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 cambios no su progreso digamos pero no pasa jesús no pasa sigue queriéndose reír en los momentos este dramáticos sigue sin entender que un conductor tiene que transmitir emociones así como él lucha por transmitir emoción cuando canta a través de la conducción a través de su voz no tendría y de su gesticulación de sus de sus pausas de sus cosas que tendría que ir aprendiendo este yo creo que si ya es imperdonable verlo conducir como lo ves conducir ya 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 basta ya esto ya pasó o sea ya perdóname entonces ya esto no no va a haber una solución no va a no va a mejorar y estamos entonces frente al peor conductor en la historia de la academia o sea de todos los conductores que ha tenido este programa estamos viendo el peor así lo tenemos que decir con las palabras como son como es como va sin filtro y sin anestesia estamos con el peor conductor de una academia son más de ya son cinco conciertos ya son muchos shows ya son muchas horas de transmisión ya es un cierto kilometraje que va adquiriendo y no estamos viendo progreso así de sencillo ahora sí que tendrían que decirle ya ir tú no eres conductor no pero puedo conducir ahora yo le te ahora mira yo no entiendo yo supongo que a esto ya les dieron línea a los jueces porque ayer lolita cortez decía todos tienen unas voces espectaculares increíbles bueno hasta ruby se les hizo maravilloso ayer que yo me aburrí con yo así que hasta ruby muy bien que no sé qué ok anna bárbara era la única buena ahí pero ahora ya los demás están diciendo que tienen una parece el último programa no ya cuando todos se hicieron se convirtieron sí exacto eso ya cuando ya es la final no sabes que me aburre muchísimo en la academia que te aburre ya es que son duetos y a veces hasta tríos a que canten la misma canción ahí sí ya 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 la llame la sella la oí con el primero luego viene el segundo y a veces hasta el tercero la misma canción y ya piensen en el show no piensen en la gente que los es porque la misma canción pues para comparar quién la hizo mejor pero nosotros qué culpa tenemos no queremos oír diferentes canciones ahora te voy a decir varias cosas vamos a decir muchas verdades y ni nada y soporten panzones esto resulta que miriam montemayor no ha aparecido desde hace dos semanas así es cierto no más aunque se dijo que no porque porque a mí me hablaron y me dijeron que no era cierto se sigue diciendo que hubo brote cobit y que entre el brote cobit fue miriam montemayor o sea que no fue con los alumnos una de las víctimas exactamente a mí fans de miriam montemayor me dicen que seguramente ha tenido comida y por eso no ha aparecido durante dos semanas qué más hay que decir de esta academia hubo dos salidas una voluntaria y otra porque porque el público supuestamente decidió no la voluntaria fue de emilio el chico que llevaba toda la semana queriendo salirse no que le habían comparado su carita con la de chabelo ya se fue ya adiós se llamaba y luego su unión que es de ecuador y que según los críticos ayer canto espectacular y aún así se fue aún así se fue y aún así o sea ya están sacando y hoy saldrá otro 23 de fregazo de fin de semana se fue se fue uno que cantó bien y se quedó una que cantó horrible ya está rubí no exacto que no no tiene no tiene la madera de cantante no tienen compensas tus carencias con el baile pero no tiene y luego espérate ya ves que mi consentida es esta chava que se llama cecia si ese es mi hasta el momento para mí es la que tiene más posibilidad de ganar y la mejor de todos se se le notan las tablas se le nota el talento pero no la están queriendo tumbar que en la producción la producción porque entonces están con este rollo de que es una soberbia que que bárbara que dijo que iba a venir a que venía a ganar la academia y entonces Beto Castillo que es un maestro que sí ha estado en muchas generaciones es ese señor siempre me ha caído bien porque ha puesto las cosas en su lugar cuando las tiene que poner y todo resulta que él les dice en las redes sociales no 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 paren paren con lo que están haciendo como producción contra cecia porque la dinámica que él hizo de donde salió ese comentario de cecia todos dijeron que iban a ganar la academia o sea cada uno de ellos dijo yo vine a ganar la academia y yo vine a ganar la academia pero serían soberbios exacto pero a la única que la están tratando de perjudicar públicamente como sabemos que se usan estas cosas de repente esa cecia entonces yo no entiendo ella es de honduras no es de honduras ya el año antepasado cuando fue la otra academia le tumbaron el evento a angie no angie iba todo parecía que ya era la ganadora porque ganó todos los duelos por parte del público el público siempre votó por ella para que ganara siempre siempre es siempre cada noche ganaba el día de la final mágicamente no ganó ese público dejó de votar por ella como magia entonces yo no sé qué traen contra la gente de honduras y contra cecia en particular al ver que entre ella y los demás hay un abismo de distancia creo que la quieren tumbar seguro tienen una favorita no sé quién sea un favorito quieren que gane al capas que robin pues no 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 sale no sale canta feo no sale y ya le están diciendo que canta que canta bonito y que lechala pero el mensaje del del profe beto fue el contundente te lo voy a leer para que tenemos que poner esto en la mesa porque eso no se puede quedar así no lo podemos ignorar el mensaje de este maestro dice no 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 esto es sacar de contexto las cosas william valdez ojalá hubieras visto todo mi ejercicio mejor aún toda mi clase para que entendieras de qué trataba y por qué todos los alumnos dijeron a su manera que iban a ganar la academia no tengo nada que ver con soberbia no tiene nada que ver con ser engreídos y todos hicieron ese ejercicio como una actividad para conectarse con el ganador o ganadora que tienen dentro y con el objetivo por el cual vinieron a este programa cualquier cosa sacada de contexto puede ser dañina y en este caso hacer parecer a alguien como soberbia es totalmente incorrecto te invito a que veas mis clases completas antes de sacar conclusiones que puedan afectar la imagen de alguien sin tener la información completa es que todo eso es lo que los trauma que bueno que se fue porque luego 20 años después ahí andan con fobia a la academia que no quieren ir los que ganaron que no quieren irlo como nadie como yuridia y lo dijimos aquí lo dijimos el día uno y lo hemos señalado a mí esas artimañas televisivas me parecen que ya no deberían de suceder que evita lo todo no para para enfocar el interés ciertos además son innecesarias y hay que actualizarse porque ellos pueden decir es que nos ha funcionado es que la academia es así bueno perdóname yo veo los programas en netflix concursos completitos me los hecho que si del pastel pero que si de aquel y nunca andan con esas payasadas ni manipulaciones psicológicas no es competencia y punto no la sola competencia la sola la sola estructura de que sea un programa donde habrá un ganador y habrá alguien que cante mejor o peor ya en sí es un formato que como esencia como show está bien no tienes por qué recurrir a ahora voy a poner etiquetas basta de ponerlos como si fuera la lotería el barril el borracho la engreída la que no canta no basta de etiquetar los esa esa es televisión vieja es televisión de los ochentas basta de hacerlo les están haciendo daño y además esta chava es talentosísima entonces si quieren realmente sacar una buena voz de la academia déjense de tonterías y de estas cosas que están haciendo que no sólo las estoy señalando yo no sólo yo está un maestro de esta generación diciendo aquí hay una mentira attention attention chris luna nos manda estrellita salió el de ecuador porque nunca le dieron cuadro nunca lo mencionaron sin embargo al cara de chacabelo o sea emilio le dijeron como mil veces si se quería ir cuando él había dicho que sí y que sí pues es que lo guardaron para lo les dije lo guardaron se quería ir desde el lunes y lo convencieron de quedarse el sábado para hacer show el sábado obviamente pero espérate me están diciendo también a través de las redes sociales que muchos de los alumnos ya tienen estas etiquetas en redes pero que lo publica la misma página de la academia o sea ponen isabella la vanidosa cecia la soberbia sunio el gordo que se la pasa durmiendo cosas así o sea eso no está bien eso no está bien no y además hay otra cosa quitando asesia sigo sin poder conectar con nadie tú conectas con algún cantante de esta generación no conexión no conexión verdad que no algo sucede con esta generación que no conectas a mí me parece que esta generación está lejos de ser como las demás marta gamboa nos mandó 200 estrellitas hola marta no nos puso comentario el día corte también nos mandó 50 estrellitas muchas gracias el día no nos pusieron tenemos varios super chat no pues qué pasa jesús te escuchas como que sucede no a ver vamos a ver los super chat de charly papachito que nos mandó 19 pesos mexicanos hola charly cómo estás ya te había saludado y bueno es el único que vale qué onda charly cómo estás cuéntanos charly trabajaste hoy charly o dónde andas en guadalajara que andas comiendo tortas ahogadas o que andas así o la comunidad dice jr zamorano bueno pues vamos a ver qué sucede en el en el concierto de esta noche sigue sin explotar el talento total de esta academia aburrido a mí no fue yo anoche le bajé el volumen porque ya como a la hora dije no esto no va para ninguna parte es lo mismo de hace 20 años es lo mismo es lo mismo siempre esta película ya la vi si me ex pero sin tanto talento sin tanto talento es el problema ya la viste pero sin tanto pues es que de qué diferencia cuando te emocionabas con yuridia no con este adrián carlos ribera con cambio montemayor con ahí voy a ir claro y ahora verlo ahí haciendo un papel mediocre como conductor no está padre no está padre la verdad está cintia rodríguez pues alguien que sí sea conductor que sí se fue por la conducción no claro se fue por el canto maría inés maría inés maría inés que hasta dijo puedo conducir claro alguien que traiga un kilometraje para para poder sacar una ropa y ya lo hubiera hecho mejor quien tampoco es conductora pero exageré 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 pero no este yo creo que si había otras posibilidades de conductores y desde mi punto de vista sí ya ya en este momento ya no podemos tampoco ser tan ahí es que nos cae bien pues si nos cae muy bien pues vamos a tomarnos un día lo dijimos en el primer programa